En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com El que hemos invitado es Carlos Pajares, catedrático de Física Teórica de la USC. Este catedrático de Física Teórica, experto en los quark y buscador del origen del universo creyendo en Dios, fue el primer decano de la Facultad de Físicas de la USC, universidad de la que llegó a ser rector y en la que lleva 36 años. Jubilado recientemente, sigue investigando y colaborando con su departamento. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, escrito más de 250 publicaciones y artículos en revistas especializadas. Ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad Técnica de Lisboa y por la Estatal de San Petersburgo. Numerosos premios como el de Investigación de la Junta de Galicia, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Física, el de Divulgación Junta de Galicia y el Gobierno de Francia le nombró caballero de la Orden de las Palmas Académicas. Fue vicepresidente de la Sociedad Española de Física y delegado científico de España en el Consejo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Nació en Madrid, pero se siente compostelano y gallego por los cuatro costados, hasta el punto de hablar sin complejos la lengua de Rosalía y participar activamente en la vida política gallega. Culto, inteligente, amable, es amigo de sus amigos y un querido profesor e investigador que no dejó de dar clase ni cuando era rector. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenido a Querido Mundo. Tú naciste en Madrid, ¿cómo recuerdas tu infancia en la ciudad? Bueno, digamos, yo mis años en Madrid yo me acuerdo que eran, bueno, ahora voy y veo el barrio, que era el barrio Salamanca, esas dos manzanas de la esquina entre Goya y Alcalá, que se puede decir que es pleno centro de Madrid, pero yo recuerdo que abría la ventana y veía descampado, lo cual ahora es algo sorprendente. También, de alguna manera, antes, en mi casa, era una casa que ahora veo que tenía, no llegaba a 50 metros cuadrados, y vivía mis padres, cuatro hermanos, y yo por la tarde, durante cierto tiempo, di clases particulares a otras personas, cuando yo he estudiado la carrera, di clases particulares, y mi padre, que era delineante, por las noches, abría un tablero, era delineante porque no pudo acabar la carrera de arquitectura, abría un tablero y trabajaba. Y yo digo, ¿y cómo hacíamos esto en 50 metros cuadrados?, que ahora que vive mi hermana allí, vamos, cuando vamos, digo, pero si es que no cabemos ni tres personas aquí, pero eran otros tiempos, y la verdad es que estábamos muy a gusto, y nunca nos quejamos ni... Bueno, es un barrio muy agradable, de todas maneras. Sí, es muy agradable. Un barrio muy agradable. Bueno, estudiaste la carrera de física en Madrid, y complementaste tu formación en universidades extranjeras. ¿Qué se opuso para ti la experiencia, ya no solo formativa, sino también personal, de vivir fuera de España? Bueno, digamos, yo hice el doctorado en la Complutense, y también la licenciatura, y luego me estuve contratado en la Universidad de París Sur, y al principio, sobre todo mi primer mes, pues fue un choque fuerte, en el sentido, bueno, que, aunque yo había estado alguna vez como turista en diversos países, en particular en París, pero, digamos, estar allí, además, nada más llegar, me cogí una huelga para ir a donde yo tenía que ir, que era a Ossé, que estaba aproximadamente a veintitantos kilómetros, y no había tren, y entonces, bueno, hasta que llegar allí, bueno, y encontrarme, yo no sabía cuál iba a ser mi rendimiento, si lo tenía o no, bueno, pues era algo, de alguna manera, duro, sobre todo, ahora es muy, digamos, la gente es normal, afortunadamente, es fundamental que cuando uno acaba un doctorado, pues que se vaya dos, tres años, fuera, pero eso no era tan normal, entonces, y estoy hablando años 71, 72 y 73, y bueno, al principio me causó, bueno, es cierto, después disfruté mi estancia en París, fue estupenda, tanto desde el punto de vista científico como humano. Y tú, ¿entiendes que es conveniente que los científicos se desplazen en otros países? No conveniente, sino imprescindible, yo creo que en la universidad, en cualquier especialidad, no se debería de dar ningún puesto fijo, si no se tuviese la experiencia de estar dos o tres años fuera, porque, bueno, primero que le ayuda a uno a insertarse en la comunidad científica, y después, bueno, ve otros, ve otras perspectivas, interacciona de otras maneras, y eso, y trae después aire fresco, y eso es muy fundamental, muy, muy fundamental. En 1979 llegaste a la Universidad de Compostela como catedrático de física teórica, a una facultad recién inaugurada. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de la ciudad, del nivel de docencia, del alumnado? Bueno, digamos, la facultad incluso todavía no estaba formalmente, se creó en el año 81, es decir, en el Boletín Oficial del Estado del Día de Galicia, 25 de julio del año 81. Yo ayudé a hacerla empezar. Había un grupito de física, relativamente pequeño, muy pequeño, y también mi primer día en Santiago no fue muy agradable, después sí, después fue tremendamente agradable, pero, bueno, la verdad es que la universidad entonces y ahora era muy diferente, no solamente en Santiago, sino en toda España. Yo lo que sí vi aquí es una oportunidad muy grande, porque se empezaba prácticamente de cero en física, no en otras cosas, con lo cual se abría una oportunidad muy importante. Aparte que ese primer día, aunque las cosas no fueron bien, pero sí que fue bien en una cosa que yo conocí a quien después sería mi mujer, lo cual es muy importante. Muy importante. Que además te casaste prontito, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Bueno, durante seis años estuviste al frente del retornado de la USC, periodo en que se descentralizó la universidad compostelana. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo valió esta decisión y qué crees que ha aportado al sistema universitario gallego? Bueno, digamos, yo creo en la descentralización de la universidad y hacer de una a tres, me costó a mí primero convencerme de que era lo mejor para nuestra universidad, para la Universidad de Santiago y también lo mejor para Galicia. Al principio yo decía que era una universidad descentralizada. Después vi, y lo estudié mucho comparativamente con otras universidades, incluso con universidades americanas, que lo mejor, digamos, la cuestión es cómo se puede mejorar la gestión, y la gestión quiere decir la docencia y la investigación, con una universidad que íbamos a 100.000, después se bajó a 70.000, pero en que estaba ya, ya había centros en siete ciudades, no era ya, mire, que yo me inventaba, no, 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 es que había ya centros en siete ciudades y había que gestionar eso. ¿Cuál era la mejor manera? Pues hay modelos en todos los sitios, pero que sean en todos los sitios que se haga docencia e investigación, yo creo que se verificaba que cualquier gestión en universidades de mayor de 30.000 estudiantes es muy, muy difícil. Uno tiene que hacer unos esfuerzos enormes, tanto económicos como humanos, para dar una buena docencia e investigación en universidades de mayor de 30.000. Se pueden poner ejemplos. Hay veces que se cita California, y se dice, no, es que la Universidad de California, pues es la Universidad del Estado de California, y se tiene en Berkeley, en San Diego, pero a nadie dice la Universidad de Berkeley o la Universidad de San Diego, son totalmente independientes, aunque recibe fondos del Estado de California. Eso es lo mismo que pasa en Galicia, recibimos fondos, tanto la de Santiago como la de Colón. También la gente dice, ay, es que con eso Santiago bajó en el número de estudiantes. La Universidad de Santiago, sí, pero no en la ciudad de Santiago, ahora mismo, aproximadamente, entre estudiantes de los tres ciclos, debe haber del orden de 22.000, 23.000 estudiantes. Cuando se dividió en tres, en Santiago ciudad, eran los que estudiaban. No había más, la Universidad de Santiago tenía 60.000, pero ya en Lugo había del orden de 3.000, 4.000, que es lo que hay más o menos ahora, y en el resto era lo que cumplía Vigo, Pontevedra, Orense, más Coruña, Ferrol, llegaba hasta 50 y tantos mil. La gente dice, no, es que la Universidad de Santiago tenía 50 y tantos mil, y ahora solamente tiene 25.500. Es cierto que eso bajó, pero en la ciudad de Santiago aproximadamente se mantiene el mismo número de estudiantes, aunque se ha bajado en total, pero es competitiva y atrae estudiantes. Yo creo que fue lo mejor, fue una muy pensada, y tengo que decir que el Parlamento, que es el órgano apropiado de Galicia, lo aprobó por unanimidad, y el claustro universitario lo aprobó, y era un claustro de 500 personas, por solamente hubo 11 votos en blanco y el resto fue a favor, lo cual hubo que convencer y hacer una labor tremenda para convencer a tanta gente. Como delegado científico español en el Consejo del CERN, ¿cuál era tu labor? Mi labor, primero, era ayudar a que el CERN siguiese la trayectoria y funcionase de acuerdo con todos sus proyectos científicos, y en particular, entonces, era el hallazgo, el conseguir descubrir el Higgs, contestar a esa pregunta, existe o no, y eso fue un descubrimiento fundamental en la comprensión de la naturaleza, y por tanto, hubo una gran excitación, fue apasionante aquel momento, y además de eso, como delegado español, preocuparme que la ciencia que se generase, la ciencia y la tecnología en el CERN, tuviese repercusiones, y entre otras, que empresas españolas consiguiesen contratos, porque España aporta a hacer anualmente una importante contribución económica, y por tanto, tiene que tener retorno, retorno tecnológico y científico, y también, por ejemplo, pues, gente para formarse en FP, y también ingenieros, etcétera, y esa fue otra labor que yo creo que se desarrolló y empezó, y yo estoy muy contento por ello. Y después, hubo otra que me hizo, el CERN, me hizo que yo formase parte de una comisión para evaluar las solicitudes de diversos países que querían unirse al CERN, y tenía que evaluar cómo estaba el país científicamente, tecnológicamente, si había empresas que podían beneficiarse de aquello, y si políticamente realmente querían entrar en el CERN o no. Y entonces, pues, fueron, digamos, íbamos a los países, estábamos varios días, y veíamos desde políticos, científicos, académicos, también en industria. Yo, por ejemplo, viajé a Israel, pues, la verdad, Simon Pérez, pues, es una persona encantadora, y de mucho peso, entonces el ministro de Ciencia y Tecnología, que era de un partido más de extrema derecha, y la verdad es que decía unas cosas, y que rápidamente los servicios de asuntos exteriores israelíes nos dijeron que no le hiciésemos caso, y luego la ciencia y tecnología que tiene Israel, pues, tiene instituciones como el Weisman, o el Technion, o la Universidad de Tel Aviv, o la Universidad Hebrea de Jerusalén, que son muy impresionantes. Turquía, que vimos desde Erdogan hasta, tiene cosas muy interesantes, tiene una industria aeronáutica muy desarrollada. Vimos otros países, Eslovenia, más pequeños, pero también con una modesta, pero importante tecnología. La verdad es que fue un papel que yo disfruté mucho y aprendí, y también yo creo que fue una comisión muy eficaz, y ayudamos dentro a esos países, de alguna manera, a la comunidad nuestra científica. Por tanto, esa fue la labor que, tengo que decir que el CER, al final, me sondearon para que yo fuese el presidente del Consejo de Administración. Me sondeó Portugal, Italia, Francia, y el director general con su staff. La verdad es que yo lo dudé mucho y consulté internamente al gobierno, y el gobierno estaba negociando lo que pagaba hacer, y no se atrevió, no me dio el placer, con lo cual, bueno, pues no fui. Esas son cosas que pasan. Mira, y las investigaciones del CER, ¿tienen alguna aplicación práctica? Sí, esa es una pregunta interesante, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo nos vamos a gastar tanto dinero para cuestiones de ciencia básica, como es el origen del universo, o como es, digamos, los constituyentes íntimos de la materia, o las leyes de simetría? Pero, si uno ve desde la trayectoria del CER, desde el año 54, y la física de partículas, el CER empieza como una de las instituciones primeras europeas, para dar, digamos, para que esa clase de física subatómica se desarrolle en Europa, y uno ve un montón de aplicaciones que ha habido y que tienen el núcleo en el CER, o en la física de partículas, esencialmente en el CER. Uno entra en un hospital y, a lo mejor, tiene escáner, una aplicación, tiene el PET, tomografía por emisión de positrones, tiene RMN, otra aplicación, ahora empieza la adroterapia, que es la quema de tumores por adrones, que no todo tumor, sino tiene que ser muy específico, dado que, digamos, daña muchas menos regiones que puede hacerlo la radio o la convencional, la radioterapia convencional. Puede uno ir a cuestiones industriales, soldaduras de precisión, la criogenia, la temperatura, la industria del frío se ha beneficiado enormemente, toda la parte de imanes, toda la cuestión de logística, y luego, indirectamente, también se han beneficiado, por ejemplo, en las grandes colaboraciones del CER, colaboran, pues hay en una de las colaboraciones, 3.000 físicos y ingenieros, que tienen que construir detectores y que tienen que desarrollar una física. ¿Cómo se hace eso para hacerlo de manera ordenada y que todo apunte en la misma dirección? Bueno, las escuelas de administración, las grandes escuelas de administración, como puede ser Harvard o como las hay españolas, etc., estudian cómo funciona el CER, justamente para que eso funcione bien. Es otra aplicación indirecta. A ver, sí. El Instituto Gallego de Física de Altas Energías recibió, en 2016, el sello de excelencia María Maestu. Todo un éxito de la física gallega, ¿no? ¿Qué supone para ti este reconocimiento? Pues la verdad, la verdad es que, digamos, fue un reconocimiento muy importante, que además no solamente el reconocimiento, sino también tiene aporte económico y de recursos humanos, pero supuso, es el esfuerzo de mucha gente, de muchas personas, pero supone para mí, bueno, pues la verdad, cuando yo llegué, lo que tenía yo eran 50 metros cuadrados de despacho. Y a partir de ahí, pues fue poquito a poco desarrollándose la física de partículas. En particular, en el año 2000, ya oficialmente el Instituto de Física de Altas Energías. Hay de ahí a obtener esa mención, que hay que decir, que es el único instituto de Galicia. Hay otros que son muy buenos y yo creo que merecen esa notificación, podrán mencionar el CICUS o el CIMUS en Santiago. La verdad es que los competitivos están todos en Santiago, también hay que decir, los que pueden optar al María de México. Pero la verdad es que, y ahí supone también que los que me siguen son mejores que yo y han conseguido ellos, porque yo he sido uno más, para obtener esa mención. Y yo la verdad es que estoy muy orgulloso de la gente, digamos, que ha seguido la trayectoria en física de partículas y que desde luego, tengo que decir que son mucho mejores que yo. Bueno, permanente viajero, como ponente de conferencias, seminarios en todo el mundo, ¿cuál es tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita, pues hay varias, pero la encabeza es San Petersburgo y sigue París y luego prácticamente diría cualquier italiana. Barcelona también, Madrid, claro que nací, y la favorita es Santiago de Compostela. Yo voy de Santos, San Petersburgo, Santiago de Compostela. Además está una en el extremo occidental de Europa. Yo tengo una anécdota con Santiago una vez en Long Island, que es a la derecha de, acerca de Nueva York, y me preguntaron, porque yo llevaba aquí la notificación, que sea de Santiago de Compostela, y hubo un camarero, y me dijo, ¿y dónde está Santiago de Compostela? Entonces, para decirle a este señor, ¿dónde está Santiago de Compostela? Y había un físico francés al lado mío, y le dijo, mire, es el sitio de Europa más cerca de Estados Unidos. Y era casi verdad. Es verdad. Era casi verdad. Pero estamos más al occidente, y San Petersburgo, que es una ciudad bastante europea, muy europea, es de las que está más al este de Europa. Exactamente. Bueno, ahora una última pregunta. ¿Es compatible la ciencia con la idea de Dios? Claro que es compatible. Una cosa es que se pueda demostrar la existencia de Dios científicamente, o se pueda demostrar que no existe Dios científicamente. Yo creo que ninguna de las dos cosas se puede hacer. Pero, digamos, los que... Yo, que soy cristiano, y yo creo que soy racionalmente, yo estoy convencido de la existencia de Dios, y que la existencia de Dios no se va a Dios por la ciencia, se va, pues, a través de una búsqueda interior, y viendo que es congruente la vida, y la experiencia de vida, con la existencia de Dios. ¿Cómo? Pues hay cosas en el mismo evangelio, yo soy cristiano, y en el mismo evangelio nos dan pautas de cómo se puede ir encontrando a Dios, teniendo en cuenta de que Dios solamente se manifiesta a través de las cosas y de los hombres. No hay unos milagros extraordinarios, los milagros extraordinarios son los de cada día, la sonrisa de la gente, hay veces cuando a uno le zarandea la vida, uno tiene que ir viendo cómo es, pero yo creo que es congruentemente la creencia en Dios, la creencia en las personas, y hay veces en el mundo actual uno piensa que la religión, bueno, es una cosa de verdades que vienen los dogmas que vienen del cielo y que hay que creerlo. Yo no creo en esa religión, yo creo en otra religión, que es algo de, digamos, de humanos y que sirve para la humanidad. Y esa es, y que a partir de ahí uno trasciende y ve que todo está, digamos, las leyes de la naturaleza son una manifestación más de Dios. Bueno, Carlos, ha sido un placer hablar contigo, gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Un placer estar aquí en esta casa. Conocida como la Perla del Báltico por su belleza o como la Venecia del Norte por sus puentes y canales, fue definida por Puskin como una ventana de Rusia al mundo occidental. Su nombre, San Petersburgo, de origen alemán, significa ciudad de San Pedro y a lo largo de su historia va a tener otras denominaciones. Así, entre 1914 y 1924 se llamará Petrogrado y tras la muerte de Lenin en 1924 adoptará el nombre del dirigente comunista llamándose Leningrado. Será en 1991 cuando recuperará su dominación original. Esta maravilla sociedad fundada en 1703 por Pedro Grande será desde 1712 hasta 1917 la capital de Rusia concentrando la vida política y social del país. Su aplazamiento en la desagradura del río Neva viene terminado por razones comerciales y militares. El imperio ruso de principios del siglo XVIII necesitaba una salida al mar. La primera edificación importante que se va a levantar en la ciudad será una fortaleza de forma hexagonal con seis bastiones, la fortaleza de Pedro y Pablo que albergará en su recinto una iglesia barroca con un elevado campanario en cuyo interior se encuentra el Panteón de los Tares de Rusia. San Petersburgo crecerá a un ritmo acelerado a pesar de las dificultades constructivas derivadas de la zona pantanosa que exigirán trabajos de asentamiento y consideración previos a cualquier edificación y lo va a hacer no en círculos concéntricos como las ciudades medievales sino siguiendo un plan urbanístico en torno a tres grandes avenidas que se abrirán en abanico partiendo del Almirantazgo situado en la orilla izquierda del río Neva. Esta planificación permitirá la creación de magníficos conjuntos arquitectónicos bajo la dirección de los mejores arquitectos de la época. Así a mediados del siglo XVIII la ciudad tendrá espléndidos templos palacios y residencias llenas de lujo en fachadas e interiores realizadas en un estilo denominado barroco ruso que se caracteriza por su gran alarde decorativo y el predominio de líneas curvas y cuyos principales representantes son el arquitecto de origen italiano Rastelli autor del monasterio Smolny el palacio de invierno y el palacio Estroganov y el arquitecto ruso Chebakinski quien diseñó la catedral de San Nicolás En la segunda mitad del siglo XVIII el barroco retrocederá frente a un clasicismo que pasará por distintas etapas una inicial en la que mantendrá elementos del barroco esto se ve en edificios como el palacio de mármol la academia de bellas artes para una segunda fase que coincide con la transición del siglo XVIII al XIX transformarse en un clasicismo severo ejemplo de ellos son el palacio Taurida la academia de las ciencias y el instituto Smolny para desembarcar y finalmente en un alto clasicismo con edificios recargados de estatuas representación de este estilo son el almirantazgo la catedral de la Végen de Kazán y los edificios del alto estado mayor a mediados del siglo XIX la arquitectura de San Petersburgo cae en una cierta decadencia y ecleticismo muestras de ellos son el palacio Marinsky y el palacio del gran príncipe Vladimir Alessandrovich el último palacio imperial que se va a construir en San Petersburgo en el tránsito del siglo XIX al XX se impone el estilo modernista y en los años 30 del siglo XX surge un nuevo movimiento arquitectónico el constructivismo ruso que combina construcción y funcionalidad un buen exponente de esta corriente es el palacio cultural de Kirov pero sin duda el edificio más representativo de San Petersburgo es el palacio de invierno situado en la orilla del río Neva fue construido entre 1754 y 1762 por orden de la emperatriz Isabel en un estilo barroco bajo la dirección de Rastrelli de enormes dimensiones en su construcción destaca por su majestuosa belleza la escalera principal de mármol blanco fue la residencia oficial de los zares hasta 1917 desde 1922 desde 1922 forma parte del complejo arquitectónico del Museo Hermitage uno de los más importantes del mundo el origen de este museo es la colección privada de la emperatriz catalina colección que lezar Nicolás I convertirá en un museo en 1852 a este museo imperial solo se podía acceder por imitación dado su condición de anexo a la residencia real una revolución de 1917 este museo deja de pertenecer a la familia real y se convierte en un museo estatal incrementándose notablemente sus fondos con las colecciones privadas incautadas por la revolución dejando de ser un museo de arte para convertirse en un museo de cultura universal en la década de los años 30 se venderán más de 50 obras maestras del museo para financiar el Estado y durante la segunda guerra mundial y el asedio de la ciudad con las tropas alemanas que duró 900 días el ermitar cerrará sus puertas y se convertirá en refugio para 12.000 personas será al final de la contienda cuando volverá a incrementar sus fondos con obras del museo de arte contemporáneo de Moscú y con los cuadros impresionistas y post impresionistas que las tropas del ejército rojo traerán a Rusia como botín de guerra actualmente su colección formada por más de 3 millones de piezas abarca desde antigüedades griegas y romanas cuadros y esculturas de la Europa occidental arqueología arte oriental arte ruso joyas numismática ofrevería etcétera y de todas ellas yo destacaría el reloj del pavo real obra maestra de la ofrevería inglesa dos cuadros de Leonardo da Vinci la Virgen de Lita y la Madonna de Benoit un cuadro de Rubens retrato de la dama de honor de la infante Isabel y el cuadro la danza de Matisse San Petersburgo fue declarada patrimonio de la humanidad en el año 1990 gracias por su atención y hasta el próximo programa Música 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 Gracias por ver el video.